Pues como siempre, con la máxima ilusión, con ganas de competir, con la posibilidad y la oportunidad de jugadores que han tenido menos minutos últimamente, pues puedan entrar en el once, que podamos, jugadores que vienen de una recuperación de más tiempo que de lesión, me refiero, pues que puedan tener ritmo de competición y que puedan tener minutos de competición y sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival de prestigio dentro de lo que es la segunda B, que lo conocemos porque hace un par de años también nos enfrentamos cuando el equipo estaba en segunda, no estaba yo como entrenador, yo estaba en otro equipo y un rival con solera, difícil, con unas condiciones climatológicas que creo que bastante adversas en lo que se refiere al frío y la temperatura y a partir de ahí pues a competir. Sí, venimos de un partido muy exigente también, no solo por el rival, sino por las condiciones del terreno de juego y meteorológicas como fue en Eibar, apenas tres días después volvemos a tener ese tipo de condiciones adversas, diferentes, pero también de una exigencia máxima y ahí está el reto, el adaptarnos, el saber que nos enfrentamos a un muy buen rival, un equipo que compite muy bien, que tiene jugadores que han jugado en segunda división muy habitualmente y como te digo, que nos conocemos, sabemos que va a ser difícil, pero sabéis que en un partido en Copa del Rey cualquier diferencia de categoría eso se acorta muchísimo, lo conocemos muy bien del año pasado, que cada eliminatoria fueron apasionantes y muy exigentes desde todos los puntos de vista y como te decía antes, a este equipo le gusta competir y lo que queremos es volver a vestirnos esta camiseta y poder seguir progresando en lo que es nuestra identidad de equipo. Ojalá, poco a poco y de forma habitual, se vean a los espectadores en los estadios, porque en definitiva nosotros jugamos por y para ellos y bueno, además es un día muy especial, que es el 6 de enero, ojalá puedan venir muchos niños al campo y como te comentaba antes, pues que sea una fiesta del fútbol, porque en definitiva es eso, no solo por el día, sino también por el tipo de competición y porque queremos que el Granada Club de Fútbol vuelva a ser competitivo como hacemos siempre, desde nuestros valores y de nuestra identidad.